Don José. Fernando, creo que, fíjese lo que la Unión Europea está haciendo. Está poniendo una legislación para que le permita, y ya está en desarrollo ya, para que tanto Meta como TikTok, Meta que maneja Instagram y Facebook y TikTok, se regulen y paren la campaña de mentiras que tienen en Europa. Por este conflicto de Israel, no se debe llevar por las redes sociales para entender lo que está ocurriendo en este momento en la región del Mediano Oriente. Hay que ser bien precavidos y quizás no está tuiteando todo lo que le parezca a usted o que le está llegando. Hay que ser, la lucha por la paz exige mucho, se requiere más valor para luchar por la paz que pase la guerra. Quizás el primer consejo que yo le daría a nuestros amigos de Israel es que cuando usted ve las partes de los militares, con militares con su chatarra, los militares están hechos a pasar la guerra en todos lados del mundo. Entonces cuando ellos hablan, hablan con una certeza tan absoluta y la relatividad de la política que da al margen. Yo creo que deben utilizar más voceros civiles para explicar lo que está ocurriendo desde el punto de vista político y cuáles son las verdaderas intenciones. Esto es una guerra mediática que a mi juicio, Fernando, usted que sabe más de comunicación que yo sin duda alguna, una guerra de comunicación que está perdiendo Israel en el mundo. Mire los países árabes, mire la manifestación. Entre más tiempo pase, peor va a ser. La guerra, Israel estaba la guerra rápida. Bueno, ahora está metido en un zafarrancho. Que lo que ha construido Israel no merece perderse. Israel es una nación que ha hecho un gran esfuerzo. Y si algo le sobra a Israel, es talento bien preparado. Y razón. Y razones. Entonces creo que es importante que Israel tenga la capacidad autocrítica y no se deje arrastrar por una guerra que nos lleva por mal camino a todos, igual que la guerra con China. Este dato, no sabía que el abogado nazis era don Roberto Alemán, el chato alemán. Lo conocí en Buenos Aires cuando era cónsul, por cierto. Un rato a mi amigo Jaime Sosa que me lo manda. Quizás, Fernando, para nosotros aquí en Panamá, lo que está ocurriendo en la Asamblea Nacional de Diputados es una de las cosas más importantes para este gobierno y para el próximo gobierno. Y para todos los panameños. Porque estamos hablando del futuro de una inversión de 10 mil millones de dólares que representa el 4.8% del Producto Interno Bruto, que representa cerca de 40 mil trabajadores, que no es de que váyanse por ahí y que consigan trabajo. No. Porque además son trabajadores con un salario mínimo promedio de 1.500 dólares o 1.700 mensuales. Los que pagan el seguro social, las inversiones que estamos haciendo. Entonces, en el mundo de hoy, si usted se mete a las redes hoy, Panamá, en el sentido positivo, se convierte en un lugar en el que la gente que quiere hacer inversiones para desarrollar está mirándonos a nosotros. Por eso, fíjese que de los diputados, de los 71 diputados que tuvimos, 45 diputados de las diferentes fracciones, le dieron el voto positivo al contrato. Y les quiero decir que desde el punto de vista económico, desde el punto de vista ambiental, y ahora les quiero hablar, ayer les hablé sobre, les quiero hablar sobre el tema ambiental. Minera Panamá no es una cuadrilla de hombres que explotan y dejan todo sucio. No. Esto es un complejo industrial con la más alta tecnología. Dos. Es un contrato negociado con un país con menos experiencia que Chile. Sin duda alguna. Chile vive de la mía. Nosotros, para dar la comparación, nosotros en materia del canal de transporte marítimo somos más especialistas que Chile. El canal para nosotros es lo que es el cobre para Chile. Nosotros estamos aprendiendo de cobre. Pero en la negociación, en la administración cortis, que se hizo este contrato, Fernando, es sin duda alguna, no tenga la menor duda, mucho más beneficioso que todas las concesiones que nosotros hemos negociado. Desde el canal por fuera. Además de eso, hay que entender que esta es una transacción entre una empresa transnacional, propiedad que tiene el 100% de las propiedades, y el gobierno de la República de Panamá. Y así es que se negocia primero. Esto no es que sea un plebiscito. Ustedes se imaginan que nosotros vamos a llevar todas estas discusiones provincia por provincia. ¿Qué sentido tiene eso? Ellos lo saben. Pero fíjense en el tema ambiental. Hemos dicho tantas cosas que no son ciertas. En primer lugar, dijimos que la cuenca del... Esto está en el corredor mesoamericano. Pero cuando usted se fija bien en eso, se da cuenta. Y nosotros, cuando estábamos en el IRRE, nosotros tuvimos que parar la empresa, por ejemplo, de Sirigrande, la hidroeléctrica esa que se quería hacer allí, y la tuvimos que parar. Porque estaba en el área bocosa, más arriba donde está la mina, eso está de forestado, por la agricultura y ganadería hecha con baja tecnología. Pues ninguna. La única tecnología es la Sierra Leida y la gasolina. Porque hay tecnología para tratar a los animales, hay desparcidantes, etcétera. Baja tecnología. Vamos a ponerlo un poco más. Entonces, en este contrato, ahí hay una planta que se construyó de carbón. Bueno, esas plantas de carbón tienen un periodo para transformarse en otro tipo de energía menos contaminante. Dos. Todas las estructuras, toda la autoridad del ambiente, el Ministerio del Ambiente, puede estar adentro para llevar las medidas de control que se están llevando con todos los parámetros en este momento. No hay ninguna evidencia en este momento, después de cuatro años de funcionamiento de la mina Fernando, de un desastre ecológico en esa área. No hay todo lo que estamos hablando son invenciones. pero además la cuenca de Minera Panamá no afecta la cuenca hidrográfica del canal de Panamá ni afecta la cuenca de la posible obtención de agua para el canal de Panamá. Pero además hay otra opción que es la cuenca hidrográfica de Bayano. Es un lago que a los 50 metros les he explicado muchas veces no se puede generar. Hoy estamos como 54, 55 y ahí sigue siendo ineficiente. Entonces es un lago que nosotros podemos utilizar A, para producir agua potable o B, para darle agua al canal. Todos esos estudios se hacen en función de cuando no tengo agua que yo pierdo que es lo que va a pasar entre este año y el próximo. Pierdo como 200 millones de dólares. Entonces cuando uno mira esto esto no tiene que ver nada con Minera Panamá. La cuenca hidrográfica de Minera Panamá es una y la cuenca hidrográfica para suplir al canal con agua adicional no tiene que ver una cosa con la otra. Este cuento de que las aguas subterráneas podrían pasarse de un lado para otro esos son cuentos de camino. Es una invención de gente que no sabe ni de geología ni de física. Pero además de eso Minera está haciendo una reforestación increíblemente alta y además de eso cooperan los programas de reacción de otros lados. El contrato pone especificaciones claras para que cuando se cumpla el 20 años si no han cumplido con los parámetros de manejo ambiental no hay contrato más. esa es la verdad no es automático. En materia ambiental hemos dado un paso importantísimo en un país que es carbono negativo el país de la República de Panamá y además de eso la riqueza que se genera ahí no solamente está en los tres corregimientos descritos sino que además que están recibiendo una educación enorme en la formación y parte de los fondos van hacia eso en una cultura de explotación minera racional científica ¿cuál es la minería que nos hace daño ecológicamente a nosotros Fernando? La minería ilegal y en el código minero panameño que tenemos que resolverlo nosotros con esto estamos garantizando que el manejo ambiental de la cuenca se mejore sustancialmente porque el manejo ambiental que estamos dando por ejemplo a la basura o a los desperdicios que tiramos a los ríos de las cuencas de aquí de Panamá o el manejo que estamos haciendo en otras cuencas del país es pésimo aquí estamos haciendo fuertes inversiones en el manejo todo lo que el hombre hace sobre la naturaleza todo crea alteración al ambiente todo entonces ¿qué hace uno? establece las medidas de mitigación entonces nosotros que hemos leído ese contrato del A a la Z y que nos hemos detenido de cada uno de los detalles en materia laboral en materia ambiental en materia de distribución en materia de ingresos se cumplen los preceptos básicos que el presidente Cortizo estableció pero además de eso al aprobar el contrato y espero que lo hagan hoy la República de Panamá resuelve uno de los principales problemas de predictibilidad que tiene la economía panameña que es cuál es el futuro de minera una vez que tengamos eso ese 4,5% Fernando y ese impacto se mantiene en las proyecciones financieras de la República de Panamá y se mejora considerablemente el análisis perspectivo de la República de Panamá o sea yo bajo los niveles de riesgo al bajar los mineros al bajar la 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 posibilidad de riesgo y yo bajo los costos del dinero que quien usa nuestros trabajadores nuestros empresarios etcétera entonces en materia ambiental el contrato es un avance sustancial con respecto a lo que había en el pasado también el país tiene ingresos que en la medida en que el precio vaya subiendo en los próximos años el presidente Cortizo le deja como herencia y aquí yo tengo los cálculos entonces cuando yo hablo con los muchachos abogados les enseño hacer los cálculos si el precio del cobre sube a 4.50 anual usted se imagina cuántos ahorran los ingresos 500 y tantos millones esa es la herencia que Cortizo le da al próximo gobierno usted diría bueno pero ese contrato tiene imperfecciones todo lo que hace el hombre tiene imperfecciones todo lo que si nosotros hemos aprendido hoy Panamá y este equipo de negociador que dice el señor diputado el joven diputado Vázquez entre comillas ahí se encuentra parte del talento de esta nación que nos negoció los tratados de Ríos Carter con una capacidad que nos lleva a nosotros ahora a ellos a decir que eso es lo máximo bueno eso es lo máximo que hubo gente en 35% que votaron en contra y tenían el derecho a hacerlo yo no niego el derecho de la gente está en contra de no es más lo protejo y nosotros hicimos ese 35% hoy la mayoría reconoce que se equivocaron con respecto a la evaluación en perspectiva en 23 años nosotros no recibimos un dinero adicional de nada y peleamos palmo a palmo cada cosa que nos regresaban la ley Murphy ustedes probablemente no tengan una mayoridad la comprensión por eso es que el que desconoce su historia le cuesta ver el futuro entonces yo creo que están las condiciones sentadas para el futuro de una de las cosas más importantes que tiene la República de Panamá desde el punto de vista económico y financiero que es la diversificación de su economía que es importante Fernando estemos televidentes y radioescuchas cuando uno maneja la economía que uno no dependa de una sola cosa que la diversificación de los ingresos de una nación se dé de forma tal que si una falla nosotros tenemos la otra por ejemplo cuando el canal regresó a manos de nosotros una parte importante de lo que pasó fue el incremento de los aumentos de los ingresos del canal sustancialmente no el número de empleados el número de empleados aumentó cuando nosotros desarrollamos la industria portuaria entonces canal industria portuaria canal aeropuerto ferrocarril y carreteras comunicación nos hacen a nosotros ser hoy por hoy la ruta más más barata de océano a océano atlántico a pacífico de los dos grandes océanos del mundo además de eso la mina mírelo bien está en el atlántico el mercado de la mina está en el pacífico por donde pasa ese cobre su opción es Panamá por el canal de Panamá los esclusajes son ingresos adicionales y conceptualmente está planteada para ese paso estratégico entonces observe lo que está pasando ahora en la dinámica política del país la mayoría del pueblo panameño entiende lo que yo estoy diciendo los que tienen derecho a protestar tienen el derecho a protestar los que no tienen el derecho es aserrando las calles a los que no protestamos porque además muchos de ellos requieren servicios de salud son trabajadores nosotros cuando éramos jóvenes y teníamos piedras y peleamos por el canal y por la libertad y por todo a nosotros no se nos ocurría agredir ni a los trabajadores ni a cerrar esas calles así ¿por qué? porque esos eran nuestros aliados naturales si hay una campaña electoral y yo quiero que la profesora Gordón gane yo que tengo que hacer el que crea que con cerrar las calles así como se está cerrando se está ganando el pueblo panameño se está equivocando así no se gana un pueblo y sobre todo porque hay miles de trabajadores que están dependiendo de eso y los trabajadores están observando lo que está ocurriendo el pueblo panameño está observando lo que está ocurriendo entonces esto no es un claro que es un éxito del presidente Cortizo sin duda alguna el haber logrado una negociación para obtener mejores beneficios constituye un elemento positivo no hay ningún nivel de traición esos argumentos demagógicos encierran un desconocimiento y es preocupante porque nosotros desarrollamos los sistemas portuarios a través de concesiones ¿por qué lo hicimos así? porque no teníamos dinero para invertirlo no hay ninguna nación entonces yo tengo que atraer inversiones tengo que atraer inversiones y en una América Suramérica envuelta en llamas por la incapacidad del populismo bien sea de derecha cuando ocurrió con Jair Bolsonaro o de izquierda como sucedió con el kirchnerismo para darle un ejemplo nada más el moverse en el centro constituye un elemento positivo de desarrollo por eso que la República de Panamá exhibe los indicadores que se vive yo no me alegro jamás que a Panamá le pase algo no a mí me preocupa el nivel de falta de comprensión y me parece que nosotros necesitamos escuelas de cuadros y de formación administrativa y discusión financiera aquí cualquiera coge una papel y lo pone y mire lo que estaba los ingresos haga los cálculos y se dará cuenta que todo eso que están diciéndole no funciona yo tengo aquí todos los cálculos financieros las proyecciones financieras pero además de eso observe Panamá que ha hecho mientras América Liga del Sur se debate Chile en la falta de hospitales en Argentina nosotros acabamos de terminar estamos terminando la ciudad hospitalaria que fue concebida inicialmente por el presidente Martínez y se desarrolla ahora bajo la administración del presidente en una de las obras de ingeniería mayores mire lo que estamos haciendo con la matriz de energía entonces no tener la capacidad de mirar esas cosas mire lo que estamos haciendo con el contrato minero lo hemos transformado usted no crea que Minera Panamá se siente contenta con lo que hemos logrado nosotros claro que no se siente cortés porque de la mesa de negociaciones lo que nosotros hicimos fue que si el pastel era de este tamaño dijimos este pedazo de este pastel es nuestro porque así es que nosotros multiplicamos por 10 los ingresos por eso yo le hablaba que en economía Fernando usted que conoce de economía lo importante de economía es multiplicar no dividir no dividir la economía no dividir los ingresos de una economía porque entre usted divide los ingresos de una economía que está haciendo si yo hago que la gente no trabaje y le pago por no trabajar el gran problema de Venezuela en el futuro es que va a ser Venezuela con esas clases de jóvenes que se acostumbraron a no trabajar y a tener subsidios igual que pasa en Cuba el 30% de los de la mano de obra en Cuba es del Estado ellos les da igual trabajar o no trabajar además los que reciben no pueden ni comer este es el problema que tenemos que mirar y solo las mentes abiertas solo los que piensan sin odios pero con perspectiva solo los que entienden el papel privilegiado en que nos encontramos y saben el camino que hay que recorrer deben tener el derecho a por eso mire hace unos días Fernando y yo entrevistamos a un joven del PRD ¿qué le vimos nosotros a ese muchacho? talento juventud capacidad ¿qué le vimos a la joven Gualquiria? a pesar de que pueda pensar diferente que a nosotros ella y como mujer fíjese y lo aprovecho y termino aquí estuve escuchando las palabras del pastor Álvarez en la que en una forma para mi desconcertante y desacertada hablaba de que la mujer debe estar sumisa al hombre las relaciones entre un hombre y una mujer no son sexuales ni de dominación del hombre el que ha manejado una casa sabe el peso de la mujer nosotros que creemos en la igualdad en la necesidad que la mujer se incorpore rechazamos rotundamente las palabras del señor pastor Álvarez porque además de ser incorrectas constituye un insulto denigrante a que la mujer debe estar subordinada al hombre no cuando la mujer hace eso yo conozco casos en que las mujeres por no opacar el desarrollo de su esposo prefieren que ella bajarse para que su esposo surja entonces lo que hacen es bajarla el hombre constituye madre entonces que tiene que hacer usted tiene que impulsar a la mujer al desarrollo para que ella ale la familia también nosotros no creemos que la mujer debe estar subordinada al hombre nosotros lo queremos luchar por una sociedad más justa más inclusiva en género y aquí nosotros somos por lo menos yo creo que Fernando también lo comparte plenamente nosotros somos a favor de la igualdad de género sin duda alguna y somos los primeres militantes de la lucha feminista en Panamá le explico todo esto porque nosotros debemos hacer y dejarnos de estar hablando tanto adoro que me y que me nos 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 Gracias.